Hola, buenas, os voy a enseñar a quitar de tus vídeos la reclamación de derecho de autor, ¿vale? Mira, empezamos, estamos ya metiendo en el YouTube, ¿vale? Y nos venimos aquí, a la carita que tú tengas en tu texto, le das ahí, y te viene a YouTube Studio. ¿Vale? Ahora te va a salir esta pantalla, ¿vale? Y aquí te sale contenido, ¿vale? Que alguna vez se pone contenido, en otro sitio pone vídeo, ¿vale? Le damos a contenido, ¿vale? Y te salen todos los vídeos. En restricciones, veis que pone ninguna, está en cada vídeo, y pone ninguna, 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 no tiene, no tiene, no tiene restricciones de derecho de autor, no tiene, ¿vale? Ninguna, ninguna. Estos vídeos no tiene, vamos a buscar uno que tenga, ¿vale? Mira, aquí viene uno. Ahí viene uno. Le vamos a dar a ver detalles. A ver, un segundito, es que estoy... Sí, está bien. Vamos a darle aquí a ver detalles. ¿Viste que lo pone? Que lo pone aquí. Reclamación de derecho de autor. Veamos, le damos a ver detalles. ¿Vale? Y ahora te sale esto. ¿Vale? Ahora sale todo esto. ¿Vale? Y aquí sale tu vídeo. Lo que te va a quitar de música, para que no, no tenga el derecho de autor. ¿Vale? Y le damos aquí. Seleccionar acción. Le damos ahí. Y pone silenciar canción. Pues le damos a seleccionar canción. ¿Vale? Y ahora, aquí ya está marcado. ¿Vale? Ya está marcado. Y ahora nos vamos un poquito más abajo. Y le damos a continuar. Le damos a continuar. Y ahora te sale esto. ¿Quieres silenciar el audio cuando suene la canción? Le damos a silenciar. ¿Vale? Y ya está procesando. Ya está procesando el vídeo. ¿Vale? Nos venimos para acá. ¿Vale? Y esto lo puedes quitar. Le das aquí y lo quitas. Y te va a salir el vídeo. ¿Vale? Que hemos hecho quitarles de todo el top. ¿Vale? Y te sale procesando. ¿Vale? Hasta dentro de un ratito no te sale que está quitado. ¿Vale? Pues espero que os guste. Muchas gracias. Y un saludo. Gracias.